Bueno, el programa Banco de Máquinas, Herramientas y Materiales es un programa que fortalece a los emprendedores y es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto surgió a partir de la pandemia, este programa aparece a partir de la pandemia, para aquellos emprendedores que han tenido que cerrar sus puertas por los aislamientos y todo lo que tiene que ver con esa situación. A partir de ahí, se los convoca a través de que han cobrado IFE y al ser beneficiarios, estaban en un listado donde se los contactó para saber en qué condiciones estaban y si tenían la necesidad de adquirir máquinas o herramientas. A partir de ahí empezamos a trabajar, se presentó un proyecto con 28 emprendimientos, pasó una etapa de evaluación y de aprobación, después una acreditación de los fondos al municipio y luego la compra de cada uno del equipamiento para cada emprendedor. 26 son los proyectos que fueron aprobables, prácticamente todos, con un monto importante para la localidad. Sí, alrededor de 9 millones de pesos. Para todo invertido en maquinarias y herramientas que se compran también en la localidad o en la zona. Sí, sí, tuvimos la posibilidad de que los proveedores de la zona nos cotizaran y coincidieran con los presupuestos que habíamos presentado en la primera vez. Los beneficiarios muy contentos hoy. Sí, sí, están muy alegres porque si bien han tenido que tener mucha paciencia, hemos pasado las situaciones que ya todos sabemos del país, en los aumentos de precios, a veces que no había los elementos que nosotros habíamos solicitado y bueno, pero bueno, ahora ya está, ya pasó. Fabiana que también estuvo desde el principio trabajando junto con Lili, Fabiana. Sí, ¿cómo están? Sí, la verdad que una alegría por haber logrado esto, que permite a todos estos emprendedores poder mejorar las condiciones para continuar trabajando en cada uno de sus rubros. Son del municipio, en Comodato pasan a ser de los emprendedores una vez pasados los 10 meses. Por eso es que se recibe la visita de gente del programa que va a venir a hacer un seguimiento. Claro, van a venir a hacer un seguimiento y también en estos 10 meses, desde la oficina de empleo le vamos a brindar la posibilidad de ciertas capacitaciones que también va a permitir mejorar todo lo que ellos hacen. Muy bien, muchas gracias.